Ahora bien amigos, para nosotros entender lo que sucede dentro del estanque, que es lo más importante, es importante saber qué es el ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico que involucra la transformación del nitrógeno entre diferentes formas químicas. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, ya que es un componente de las proteínas y los ácidos nucleicos y la clorofila. En la acuicultura, el ciclo del nitrógeno es muy importante por varias razones. El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de los peces, las plantas acuáticas y otros organismos acuáticos. El ciclo del nitrógeno proporciona el nitrógeno necesario para estos organismos. Reduce la contaminación del agua. Los productos de desechos nitrogenados, como el amonio y el nitrito, son tóxicos para los organismos acuáticos. El ciclo del nitrógeno ayuda a eliminar estos productos de desecho del agua, lo que mejora la calidad del agua y la salud de los organismos acuáticos. El ciclo del nitrógeno favorece la salud de los organismos acuáticos. El ciclo del nitrógeno ayuda a mantener niveles de nitrógeno en el agua en un rango saludable. Los niveles de nitrógeno demasiado altos o demasiado bajos pueden perjudicar la salud del organismo acuático, en este caso, el de los peces. El ciclo del nitrógeno en la acuicultura se puede dividir en cuatro etapas principales. Primero, la fijación del nitrógeno, es decir, cuando nosotros introducimos el alimento y el excedente del alimento, esa es la fijación del nitrógeno. En esta etapa, el nitrógeno atmosférico, que es inerte, se convierte en una forma que puede ser utilizada por los organismos vivos. Este proceso es realizado por bacterias fijadoras de nitrógeno que pueden ser libres o asociadas a las plantas. La amonización, perdón, la amonificación. En esta etapa, los organismos acuáticos convierten los compuestos nitrogenados en organismos de amonio. Este proceso es realizado por bacterias desnitrificantes. Y está la nitrificación. En esta etapa, las bacterias nitrificantes convierten el amonio en nitrito y luego en nitrato. Y luego la desnitrificación, como ya les he mencionado anteriormente. Y en esta etapa, las bacterias desnitrificantes convierten el nitrato en nitrógeno gaseoso, que es liberado a la atmósfera. Los productores acuícolas pueden ayudar a promover el ciclo de nitrógeno mediante el uso de prácticas de manejo adecuadas, como la adición de nutrientes. La adición de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, pueden ayudar a promover el crecimiento de las bacterias nitrificantes y de nitrificantes. El control de la calidad del agua. El control de la calidad del agua, como el pH y la temperatura, puede ayudar a crear condiciones óptimas para el ciclo del nitrógeno. La comprensión del ciclo del nitrógeno es importante para los productores acuícolas, para garantizar la salud y el bienestar de los cultivos. Hay tres etapas en el ciclo del nitrógeno que debemos tener muy en cuenta. La primera etapa es cuando comienzas o introduces el amonio a los productos en descomposición y que se generan en uno o dos días. Se puede producir un pico máximo de amonio de los desechos orgánicos. La presencia de estas sustancias estimula la proliferación de bacterias. La etapa dos es donde aparecen las bacterias nitrosomas que oxidan el amonio y lo eliminan. Pero el nuevo producto que se forma es el nitrito, que también es tóxico y puede ser fatal para los peces. Y la etapa tres, en esta fase las bacterias nitrobacter transforman los nitritos en nitratos. Y recuerden que los nitratos son ya algo saludable para los peces. Este, durante el ciclo del nitrógeno es muy importante que haya una buena circulación para facilitar el proceso. Entonces, el ciclo del nitrógeno se basa de esta forma. Cuando nosotros introducimos, ¿verdad? Alimento, o vienen siendo ya los desechos de los peces, este, se empieza el proceso o el ciclo del nitrógeno. Cuando esto sucede, que se introducimos, las bacterias pasan de ser, de la oxidación del amonio pasan a ser nitritos, que fue lo que les había comentado, y luego al nitrato. ¿Sí? Porque de esto depende mucho la calidad del agua. Cuando nosotros sabemos cómo se trabajan estas bacterias, o estos microorganismos, y cómo controlarlos, nosotros podemos tener un agua muy saludable para nuestros peces. Y recuerden que tener un agua saludable para los peces, nos conlleva que el pez tenga un mejor crecimiento, un buen desarrollo, y que sea, obviamente, libre también de enfermedades. Entonces, es muy importante, vuelvo y lo repito, muy importante saber el ciclo del nitrógeno. A todas las personas que deseen incursionar en el mundo de la acuicultura, es importante que primero sepan cómo se genera el ciclo del nitrógeno. Al saber cómo se genera el ciclo del nitrógeno, ya nosotros podemos controlar todo lo que sucede en el ecosistema de nuestros peces.